Miles de ilicitanos han salido a la calle este Domingo de Ramos con las tradicionales palmas blancas confeccionadas en la ciudad para acompañar a Jesús triunfante, el Paz de la Burreta, durante la celebración del Domingo de Ramos de Elche, fiesta de interés turístico internacional desde 1997 y que marca el inicio de la Semana de Pasión. Un orgullo de aportar a mi ciudad una cosa que es muy bonita y que no se pierda. Y tengo casa en Arenales del Sol, así que, pero bueno, siempre vengo casi todos los años. Para cada casa, para que la tengan de recuerdo ya bendecidas. Uy, la palma cuesta mucho, es muchas horas de trabajo y muchos días de sueño. Pues tiempo, esta palma lleva ya tres semanas, he estado día y noche trabajando en ella. El buen tiempo ha acompañado en este primer domingo de abril, en el que más de 70.000 personas han formado parte de la multitudinaria procesión del Domingo de Ramos de Elche y donde los ilicitanos y visitantes han estrenado sus mejores galas. A la cita de este año ha acudido el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, acompañando al alcalde, Carlos González. Aunque este es uno de los tesoros de la cuarta ciudad de la Comunidad Valenciana, el presidente Puig es la primera vez que presencia esta procesión de las Palmas de Elche. Creo que el diumenge de Ramos es, en toda la nuestra tradición, un día muy significativo, en toda la Comunidad Valenciana, pero sí hay un lugar en el que es absolutamente emblemático, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en toda España, y es un lugar de Europa donde más repercusión tiene la celebración, precisamente en ellos. La procesión del Domingo de Ramos, de las Palmas en Elche, es una de nuestras tradiciones con más arraigo. Data al menos del siglo XIV, aproximadamente desde 1371 ya se celebraba en nuestra ciudad esta procesión tan tradicional que tiene un profundo arraigo y que tiene ese componente cívico al que hacía referencia el presidente. El Domingo de Ramos es una de las tradiciones en Elche con más arraigo, data del siglo XIV, ya que desde 1371 se viene celebrando esta tradición en la ciudad, con una procesión que tiene un gran componente cívico que hace que miles de ilicitanos de toda creencia y condición participen en ella.